Y llegó la gaita, conozuna, banda, show Le doy gracias al señor por haberte conocido Pues los años que vivimos fueron de dicha y amor Pero una sombra cubría nuestro amor y en un momento Este bello sentimiento, además de sufrimiento, desilusión Y así siempre nos pasa que cada vez que escuchéis Una gaita llorareis porque ni te hará pensar Son bellas prosas que a ti te harán recordar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Y así siempre nos pasa que cada vez que escuchéis Una gaita llorareis porque ni te hará pensar Son bellas prosas que a ti te harán recordar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Y seguimos con la palmita arriba de todo el mundo Ven, decimos así Recuerdas aquellos días que te adoré con locura Fuiste esperanza, hermosura, mi pasión y mi alegría Eras la luz que alumbrabas y mi alma y mi sentimiento Por eso no me arrepiento de adorarte hasta el tormento Y así siempre nos pasa que cada vez que escuchéis Una gaita llorareis porque ni te hará pensar Son bellas prosas que a ti te harán recordar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Y así siempre nos pasa que cada vez que escuchéis Una gaita llorareis porque ni te hará pensar Son bellas prosas que a ti te harán recordar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Sin rencor ahora te digo que lo nuestro ha terminado Que ese bello amor sagrado para mí no tendrá olvido Y eso donde solamente tú y yo somos los testigos Cuando tu cuerpo y el mío en su títierno amorío se unieron Y así siempre nos pasa que cada vez que escuchéis Una gaita llorareis porque ni te hará pensar Son bellas prosas... ¡Epa! Agárrala que se cae Cuidadito Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Y así siempre nos pasa que cada vez que escuchéis Una gaita llorareis porque ni te hará pensar Son bellas prosas que a ti te harán recordar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Y nos vamos con la chica linda del mercado La muchachita que en el mercado vende los bollos todos los días A los casados vendía el contado y a los solteros bollo les fría Si a algún muchacho le he impresionado Porque es el gusto de Susa María Le dije que el loco le brinda helado Y le da bollo Simo García Pero que muchacha también De ninguna caramba La gente estamos murando Porque ella está alborotando Los chicos de la ciudad ¿Quién tiene la culpa? María la muñera ¿Quién tiene la culpa? María la muñera ¿Quién tiene esa negra que es tan rochelera? Y también es roñonguera Y a fuerza voy a matar cualquiera ¿Quién tiene la culpa? María la muñera ¿Quién tiene esa negra que es tan rochelera? Tiene un secreto la muy muñetera mamá Y a fuerza voy a matar cualquiera Hace ya tiempo que en el mercado Tuvo un problema con un señor Se puso brava y en su furor Repartió bollo por todos lados Cuando esta brava nada le para Porque Marqueño tiene María Atragó Susa y un policía Junto de bollo toda la cara Pero que muchacha también De ninguna caramba La gente estamos murando Porque ella está alborotando Los chicos de la ciudad Ay mamá ¿Quién tiene la culpa? María la muñera ¿Quién tiene esa negra que es tan rochelera? Tiene un secreto la muy sangunguera mamá Y a fuerza voy a matar cualquiera ¿Quién tiene la culpa? María la muñera ¿Quién tiene la culpa? María la muñera ¿Quién tiene esa negra que es tan rochelera? Tiene un secreto la muy moñonera Y a fuerza voy a matar cualquiera Y a fuerza voy a matar cualquiera Y ahora todo el mundo con la manito arriba Con el símbolo de María la bollera La manito derecha, la manito izquierda y arriba ¡Eso es! Ozuna, banda show ¡Sabroso! ¿Quién tiene la culpa? María la bullera ¿Quién tiene la culpa? María la bullera ¿Quién, quién, quién, quién la tiene? María la bullera ¿Quién tiene esa negra? María la bullera ¿Quién tiene la culpa? María la bullera ¿Quién será? ¿Quién será? Bueno, y complaciendo esos novios Que vivan los novios Una bulla Con Ozuna Banda show Para gozar y bailar